Música Ya le hice lo que es la forma del gorro de la parte elevada Pero pues la hice un poco cónica, no quería que fuese tan recto como tal Sino que la vamos a hacer así, un poco cilíndrico De este rectángulo sacaremos lo que será el círculo Acá utilice lo que es el mismo gorrito para tomar las medidas Y nos queda así nuestro círculo Luego lo vamos a perforar para agregarle esta parte Bueno y así es como ha quedado el cuerpo de nuestro sombrerito Vean como quedó Posteriormente pues lo vamos a proceder a decorar Ya tenemos la base que era lo más importante Ahora vamos a darle vida Bueno y acabo de cortar lo que son tiritas de foam Que son las que voy a utilizar Algunos llevan briantina, otras no Y luego les voy a mostrar como lo vamos a combinar Y luego de pegar sus piezas quedó así Vean Todas sus piezas en diagonal Y así estamos llenándolo Vean como va quedando Vamos llenándolo Acá tuve un pequeño error así que me tocó eliminarlo Pero eso se va a tapar cuando ya esté todo cubierto Vean Se va tomando forma Y vean así está quedando Ya lo forramos la mayoría Creo que lo voy a hacer una sola pieza en color azul Así que para que más o menos vayan viendo Como va ganando vida este sombrerito Con la temática de Plim Plim Y así va quedando Miren Ya cubrimos las imperfecciones Que se ven en las uniones Ahora vamos a darle más vida aún Agregándole detalles Que le van a dar un realce mucho más bonito Ok Así que acompáñenme Y así quedan nuestras paletitas Y así nos quedó este moñito Que le vamos a agregar al sombrero Y vamos a proceder a armarlo Y lo último que queda por hacer Es agregar los detalles De la temática de Plim Plim Para allá vamos a practicar Lo que es el Plim and Cut Y pues vean como va Así está quedando nuestro sombrerito de Diego Vean Está quedando bastante bonito Bastante colorido Ya quedó con su nombrecito Ahora solo falta agregarle Lo que son los detalles propios De Plim Plim Una vez tenemos las imágenes listas Solo nos queda agregárselas Y así fue como quedó nuestra personalización De este gorrito de temática de Plim Plim Espero sus comentarios Me gustaría que me comentaran Qué les pareció Con cuánto me lo califican Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.